La información se compartirá solo de ser necesario. Los que hacen demasiado serán disciplinados. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué decepcionante! ¡Gracias listo! ¡Pátense de la explosión! ¡Mande! Su desanción es una estrella de gestión. No existe dolor capaz de superar la defensa de los hermanos de los años. ¡Date directo a todos! ¡Yo tengo un poco de máquina! ¡No te levantes, Animaña! ¡Está encargando! ¿Qué necesita que me enganche? ¡Está cortando el estarnia! ¡No te levanten! ¡Nos vemos! ¡No! ¡No! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Aprenda usted después de mis acciones! ¡Unión establecida! ¡Uno menos! ¡Solo falta! ¡Gracias! ¡Los diámitos! ¡Los diámitos! ¡Los diámitos! ¡El acechador seno ha caído! ¡A la retiega! ¡Un vuelto podría romper su gracia! ¡Parece muy seguro de sí mismo, hermano! ¡Atenta en el desafío! ¡Los diámitos! ¡Los diámitos! ¡Los diámitos! ¡Los diámitos! ¡Que decepcionante! ¡Vamos! 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 ¡No resulta reconfortante! Su semblante es una luz en la oscuridad, hermano. Me alegra tenerle junto a mí. Me honra. Mas tal virtud palidece ante su tenacidad. Salveces. El buen humor nos inspira a todos. No hay mejor compañía que la suya. Difundamos, pues, nuestro jolgorio al alienígena, al mutante y al hereje. ¡Paso despejado! ¡Paso despejado! ¡ możemy move twice a kilo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡M necessary! ¡No, no! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Décimus. Avanza demasiado sin apoyo. ¿Es falta que le reparte la gloria? Me preocupan aquellos que tengan que recuperar su semilla genética de entre los semillas. ¡No te levantes, Animaña! ¡Unión establecida! ¡No te levantes, Animaña! ¡Somos aliados! Diumasa lleno fijada. ¡Cagador fuera! ¡Cagador dentro! ¡Vencia la conmena psíquica! ¡Portalezcan la mente! ¡Buenos días! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Aquí se está escuchando! ¡Aquí están escuchando! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡He mandado al botón! ¡Cargador fuera, cargador dentro! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Roslo! ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete! ¡Está cortando la instancia! ¡Vé a estar ahí con toxinas! ¡Tiránidos! ¡Abastézcanse sin miedo, hermanos! ¡Qué decepcionante! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya nada mejorante! ¡Gracias! ¡Ajude! 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 ¡Gracias! ¡Al fin! ¡Hemos llegado, Capitán! Bien. Las naves Colmena están poniéndose dentro del alcance de los conductos capitales. El fin de Kadaku está cerca. ¡Gracias! 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 ¡Huele a munción! ¡No se den la vuelta! Bienvenidos, monstruos. Reinicio de sistemas. Inicio gritos de despertar en todas las consolas para finalizar la información. Tendremos carga térmica asegurada. ¡Carga térmica asegurada! ¡Gracias! 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 ¡Cargador fuera! ¡Cargador dentro! Tenemos que despertar las otras consolas antes de aventurarnos a la fortaleza. ¡Gracias! 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 Tenemos que despertar las otras consolas antes de aventurarnos a la fortaleza. ¡Gracias! 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 Tan púdrido por dentro como por fuera. ¡Por delante de aquí! Uno menos. ¡Suntios y senos! ¿Dónde está ya? ¡Muy bien! ¡Unión establecida! ¡Dispersión de minas llenos! ¡Bomba de fusión desplegada! ¡Que necesita que lo enganche! ¡Qué decepcionante! ¡Qué decepcionante! ¡Aquí, un brazo austen! ¡No! ¡No! ¡Bomba! ¡Bomba! Ya no extenderá su impía posión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No podemos abandonar este lugar sin despertar todas las consolas! ¡Suscríbete al canal! ¡No podemos abandonar este lugar sin despertar todas las consolas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hemos activado las consolas! ¡Tenemos que abrir la puerta! ¡Alicrán y aseno, enemiga! ¡Vaya guerrero! ¡Estamos dentro de la fortaleza, capitán! ¡Bien! ¡Bien! ¡Divíjanse a los cañones y recuerden veros llenos a quien se han atrevido a atacar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva! ¡A las fuentes de la muerte! ¡Nuevo cargador! 중壁 ...de los empacosútulos de recadamiento? ¿Qué es lo que h Pil diegf? ¿Woongos trajes la rueda en contra? yükos雅 ¡Sorval! CIO ¡No te levantes, animalía! ¡Recicando! ¡Avastezcanse sin miedo, hermanos! ¡Somos aliados! ¡Lanzanacios listo! ¡Entro subnudible! ¡No te levantes! ¡Lanzanacios listo! ¡No permitan que pida ayuda! ¡Qué decepcionante! ¡Vale! ¡Canteando de cargador! ¡No haga alienígena supergativa! ¡Que necesita que lo enganche! ¡Munición en mi posición! ¡Listos para salir! ¡Cojan todo lo que puedan! ¡Gracias! ¡Armándome! Huele a munición fresca. ¡Armándome, ciego! ¡Qué cosero! ¡No se concedan, hermanos! ¡Vamos! ¡Ya están en la granada perforante! ¡Gracias! ¡Riamartecido y listo! ¡Armándome! 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 ¡Buenas cámaras! ¡Armándome! ¡Armándome! ¡He apilado un montón de xenos! ¡Reabastecido y listo! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡No se den la vuelta! ¡Los tiranidos parecen saber que están cerca! ¡Están convergiendo en la fortaleza! ¡Los eliminaremos a todos! ¡Por el emperador! ¡Abastezcanse sin miedo, hermanos! ¡Dispensando estipulantes! ¡Es aún más grande de cerca! ¡El desgraciado sigiloso! ¡Suscríbete y activa la ayuda! ¡A la retiega! ¡Uno menos! ¡Sólo faltan los bales! ¡Rearmando! ¡Lanzalacios listos! ¡Lanzalacios listos! ¡Están cerca de los cañones láser! ¡Busquen los controles manuales para manejarlos! ¡Lanzalacios listos! 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 Cañones Eversivos Activos Sistema de Tijano Avellano Iniciando Sistema Secundario Comunión Establecida Auspex Conectado Sistema de Tijano OVP Sistema de Tijano ¡Suscríbete al canal! 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 Sola para restablecerla. Servocráneo detectado. Sincloneización completada. Cayó en siestos. Sola para restablecerla. Sola para restablecerla. Sola para restablecerla. Parézense de la contaminación de los Xenos. Xenos. Apunten y purguen. El Tiranido se habrá ir a atacarnos. ¡Qué arma al Tiranido, no le smantigue! ¡Entre en el poderío del Imperio! Cañones láser listos. Establezcan un objetivo con la agua secundaria para iniciar el mando a los ejércitos. ¡El Tiran lanza sus misiles! Esperando a órdenes de fuego, algún que caspare con el arma secundaria. ¡El Tiranido se esforzado por un atalto hacia donde se despliega un P. ¡Ese es el único perro de los ejércitos! Los camiones están agotados Recárdenos con la energía de los generadores ¡Zoántropo! ¡Batíen los polteres en su cráneo! ¡Al tiránido se apreve a apagarlos! ¡Lléjalo! ¡Volvamos a la misión de los enemigos! ¡Llénito para purificar esta infestación! que necesitan el enganche los generadores despertarán nuestros cañones he apilado un montón de llenos abastecido y listo abastecido y listo el generador cargando destrocen a estas animañas se han derrompido el control de la fortaleza restablezcan la comunicación entre el sistema y el servo cráneo 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 Buscando objetivo Ministro, dispare con su secundaria para iniciar el fijado de objetivo ¡El piránido se apreve a atacarnos! ¡Aléjense de la contaminación de los senos! ¡No puedes acabar! ¡No te empezaste! Auspex, preparad ¡Auspex, preparad! ¡Condenado, palmero! ¡Me encanta cuando las abandijas sacaban su propia tumba! Cañones láser listos deben establecer un objetivo por un arma secundaria para incitarlo a la liberación de Chile ¡Moderoso! ¡Marguen los cañones láser! ¡Inicien los generadores! ¡Unión establecida! ¡Acaven por ese infeliz o tendremos que aliviar con más! ¡Los piránidos presenten! ¡Un gancho disponible! ¡Liberen el poderío del imperio! ¡Que viajamos! ¡Ya no se detenga el sistema de nuevo! ¡Al fin! ¡El horso de la parada está del controlado! ¡La dotación es el contra! ¡Se ha establecido un enlace con el sistema! Auschwitz con el pedal Inyector usado Y al trabajar fios listo Tendremos los movimientos, adiós Derriben esos malditos conductos e infartan nuestra venganza divina Resentemos que los tiranitos se atraganten mientras comen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!